de los resultados que se han obtenido, requerimos que se respete esa decisión de los pueblos indígenas de utilizar su sabiduría ancestral que es efectiva en el ejercicio del control de la pandemia y que no se le exija a nuestras comunidades un carnet cuando en realidad nuestra medicina no requiere este tipo de estrategias para poder seguir siendo funcional. Pero aquí tengo a la compañera Betty que va a hablar de la exigencia del carnet obligatorio. Sin embargo, no tiene en cuenta nuestras autoridades para que se haga el ejercicio de la autoridad territorial. Ya lo demás lo dijo la compañera Jané del tema de la sabiduría ancestral. Aquí encontramos que estamos teniendo en cuenta o respetando o cumpliendo los principios constitucionales de diversidad étnica y cultural que son fundamentales en toda la parte del desarrollo del país y que es una obligatoriedad del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, en este caso concreto el Ministerio de Salud para que en las políticas, en las decisiones se tenga en cuenta que estamos con estos principios y que el país es diverso, étnico y multicultural. Entonces, se continúa emitiendo normativas de manera general, desconociendo las características especiales de nuestros pueblos indignas, pero desconociendo también los espacios de concertación, los acuerdos que se han venido haciendo y el decreto es claro en eso, el decreto es totalmente pensado desde lo general, sin reconocer la diversidad que tenemos en nuestro país, sin reconocer las exigencias que se ha hecho y las reclamaciones, las expectativas del ejercicio propio de la autonomía, de la autodeterminación, de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que se ha solicitado es que se revise ese tema, porque todo lo que el doctor Gerson manifiesta, ya lo habíamos hablado acá en La Guaína, habíamos estado conversando frente a esos temas y es importante también que nos hagan conocer, porque nosotros estuvimos en reunión también con el Ministerio de la Secretaría de Salud, le solicitamos que nos dieran las estadísticas que están manifestando, de los datos concretos de personas indígenas del Cauca afectadas por la enfermedad de la COVID y igualmente las muertes, porque en ese momento tuvimos la información de unos datos generales del Departamento del Cauca, no hubo una claridad, no hubo una precisión, no hubo un dato específico de cuál es la parte de la población indígena, porque también hicimos la reclamación de que no se estigmatizara a la población indígena en el sentido de que los casos en el Departamento del Cauca era porque la población indígena no se estaba haciendo vacunar. Entonces también solicitamos de que parte del Ministerio se hiciera conocer la ruta que se había concertado, se le hiciera conocer a las entidades territoriales, Secretaría de Salud, Secretaría de Salud Municipales, alcaldías, porque aunque el decreto dice para espacios o momentos de ocio, se ha empezado a aplicar en otros espacios. En colegios están yendo de manera obligatoria a que los niños tienen que hacerse vacunar, que tienen que presentar el carnet para que puedan continuar en su actividad académica. Son varios los espacios en que empiezan a exigirlo y se está convirtiendo entonces en una obligatoria y en un irrespeto a todo lo que ya hemos venido hablando. Pero también, pues el decreto 109 plantea muy claramente que la vacunación no va a ser obligatoria, pero entonces sí es obligatorio el carnet, entonces convierte la vacunación en algo que se volvió obligatorio. Y por las muertes en el Cauca, pues las estadísticas nos muestran más población muerta por problemas de desnutrición, de problemas de tierra, por los asesinatos, por las persecuciones que se han hecho a nuestros líderes. Y tenemos muchas situaciones que pronto han afectado mucho más la salud y la vida de nuestras poblaciones que el mismo COVID, que no tenemos las estadísticas concretas y específicas. Y sí sería un tema bueno para revisar. Yo dejo allí para que puedan las autoridades, nuestros programas de salud, nuestras estructuras puedan intervenir. Muchas gracias.